Los llamamos cuando llegamos a nuestro destino en un viaje. Mucho, porque nos vamos de viaje mi marido y yo y mis hijos. Mamá, vamos a buscaros. No, no, no. Nosotros vamos en taxi, que la gente tiene que comer. O cuando queremos volver a casa de madrugada. Lo utilizo cuando salgo de noche para la vuelta de casa. Y es que a muchos les puede sacar de un apuro. Cuando era más joven no, pero a partir de cierta edad he ido un poquito con las piernas y todo y cojo. No mucho, pero sí, sí. Si tengo que ir al hospital o tengo que ir a algún sitio un poco más lejos, conjuntas, sí. Un servicio al que se puede acudir durante las 24 horas del día. Y a un precio asequible, las capitales de Castilla-La Mancha están entre las ciudades con las tarifas más bajas de España. Así lo refleja un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios. Para ello se han comparado 54 ciudades en las que se ha medido el coste de una carrera de 3 kilómetros con 5 minutos de espera. La más barata de la región es Cuenca, donde esta tarifa tiene un coste de unos 5 euros durante el día. El taxi es barato. Si lo utilizamos tres personas, el servicio mínimo está entre 60. Nos cuesta lo que un autobús. El taxi es caro o es un poco más caro cuando solo lo utiliza una persona. Sin embargo, cuando se trata de la tarifa nocturna, Albacete es la más asequible, ya que la carrera sale por 5 euros con 70 céntimos de media. Además, en esta ciudad las tarifas llevan congeladas desde hace más de tres años. No nos interesa subir las tarifas porque la gente ya se sabe el precio, sabe el servicio mínimo cuál es y ya dice, pues mira, estamos todos contentos. Sí, bueno, en principio muchas veces mejor cobrar algo menos y tener más faena. A nivel nacional, las ciudades donde más cuesta desplazarse en taxi son Tarragona, San Sebastián y Teruel, donde la carrera durante la noche puede alcanzar los 11 euros de media. Por la contra, la más barata de España se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria, donde con poco más de 5 euros hacemos el recorrido nocturno.